Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 12 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, el programa de hoy cargado como siempre de informaciones nacionales internacionales, buen contenido, el ronquito soberano en las internacionales Alcocí, un año preso por recibir dinero irregular en su campaña, ya van dos figuras de Francia que uno lo tenía allá arriba y han caído estrepitosamente, Dominic Strauss-Kahn que fue jefe del Fondo Monetario, seguro presidente de Francia, se lo llevó la mala vida soterrada, Alcocí que uno lo tenía allá arriba, se lo llevó la mala vida soterrada, yo espero que esa misma mala vida se lleve a uno que hay aquí. Vamos señores al COVID nacional e internacional, el COVID, el ronquito no me puede ver a mí tranquilo, pero antes a sin terreno para yo. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos hoy el jueves, jueves 30, último día de septiembre, ya mañana el mes 10, muchas informaciones, Santiago la capital de la información ahora mismo, Caso Falcón, el presidente dando primer picazo, palazo, teleférico, bicicletas para el teleférico, vehículos eléctricos y también señores, gracias a Dios, llegó el carbón a Punta Catalina. Yo soy de los que creo que el gobierno debe hacer uso de lo que es energía renovable, que por eso hay una ley, creo que la 500 tanto por ahí, que incentiva a la energía renovable, energía limpia, no podemos pretender, el carbón es contaminante, tenemos que hacer trámites para que nos llegue aquí, después el desecho de la ceniza, ¿qué vamos a hacer? Y sobre todo, lo más, diría yo, preocupante, es que el contrato que hizo la administración pasada no tiene penalidad. Oígase bien, 116 millones de dólares, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Al 57, son señores, 5 mil y pico de millones de pesos, y eso, y eso hizo el gobierno dominicano, los dio, y la compañía dijo que era en marzo, el día 2 de agosto que venía el carbón, y todavía creo que llegó un mes y 10 días después. Esa comisión, ¿quién la cobró? Esa compañía, los lazos que tenga con las offshore, hay que averiguar, en Alicia Ortega que tiró una primicia de las offshore de Panamá, hay que ver, hay que ver que busquen, que van a encontrar ahí, que van a encontrar. Señores, vamos con el COVID, el COVID está en aumento, se esperaba desde luego con la apertura de las clases, pero esto hay que controlarlo, la población tiene que tomar cuenta en esto, porque si volvemos a retringirnos, ahí vuelve la economía para el suelo y todo lo que se ha logrado se va a perder, y ese presupuesto que anunció el gobierno para el año que viene se va a reducir, y todas esas obras que se están anunciando ya y que se están empezando a construir se van a paralizar. Entonces, vamos a ser comedidos. Dice en este boletín el Ministerio de Salud Pública, que se reportaron 592 casos de COVID, y es el mayor número de contagios notificado desde el 21 de julio pasado, que se informaron 611 casos. En el boletín del día de hoy, es el 560, se procesaron 5657 muestras, y 592 son casos positivos. Esto es una positividad de 14.19, eso había bajado a menos de 10. Llegó a estar en 3 una vez. Entonces, esto hay que ponerle atención. Las defusiones acumuladas fueron 4.000, o son 4.046, y en estos casos registrados 359.047, de los que 5.597 son casos activos. Teníamos menos de 5.000 casos activos, y miren cómo se van disparando los casos activos. Eso va disparando las emergencias, va disparando las UCI, y va disparando entonces el tema de los ventiladores. Estamos, mientras tanto, de manera controlada está el tema de los hospitalizados, que son 448 camas ocupadas de COVID, eso es un 19%, y hay 178 en unidades de cuidados intensivos, y es un 29%. Hay alrededor de 100 pacientes delicados con ventiladores, eso es un 19%, y esos son los límites que no queremos desbordar, y a donde no se quiere llegar con el tema del COVID, porque hay que vienen entonces las bajas. Eso es todo por el informe del COVID en el día de hoy, esperando ya que las autoridades arrecien lo que son los temas preventivos, la vacunación, y también el tema de que se respeten las normas, el distanciamiento, la mascarilla, y que sigamos en consistencia, porque el COVID aún, aún está latente entre nosotros. Hoy es el relanzamiento del programa de vacunación, que el presidente de la República está en Santiago, y hoy tempranito fue a dar inicio a la vacunación en las escuelas. Yo estimo que padres que están llevando a los hijos al colegio, y a las escuelas públicas, se entiende que están vacunados sus padres, pero también sería bueno chequear ahí mismo, venga acá papá, mamá, tutor, venga acá, usted se vacunó, sí o no, papá, y vacúnelo ahí mismo. No lo obligue, porque eso es, no se puede hacer, pero por lo menos con mínimo. Llámelo a vacunarse, porque tal como ha dicho el presidente de la República, hay una leve alza que debemos de controlar, y eso es con las vacunas. Y ya está el tratamiento que di ayer, que está disponible en algunos hospitales del país, que es un tratamiento nuevo, el país lo tiene aquí ya en tres o cuatro hospitales, por lo tanto la gente tiene que acudir a vacunarse, y ya hay tratamiento para el COVID, ya tenemos Sinovac, tenemos Pfizer, tenemos Moderna, tenemos hasta la Soberana, tenemos Spuny 5, cuántas dosis hay ya de vacunas en el mundo, pero la Sinovac y Pfizer son las que tenemos aquí disponibles. Así que todo el mundo a vacunarse, no lo piense dos veces, las vacunas nos matan, pero el COVID sí. Vamos a una pausa, señores, cuando retornemos, vamos a hablar de las acciones del superior gobierno, vamos a hablar en materia a eso del Poder Ejecutivo, vamos a hablar de los temas judiciales, ya el caso Odebrecht está para fallo, el próximo 14 se va a leer la sentencia, vamos para los temas del Congreso, Poder Judicial, para que ahí debatamos, señores, el escarceo que hay en contra de los legisladores por aquello de sus dos exoneraciones abiertas. Pero antes recuerde que agua diva es el agua pensada, inspirada en la frescura y la pureza del manantial, y que también se convierte en un hielo duradero, un hielo completo, un hielo sólido, un hielo que está purificado y que usted puede ser parte de esta empresa para la distribución tanto del agua como del hielo, llamándolo 809-241-1177. Recuerde que agua diva es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana, Santiago de los Caballeros, para la 14 provincia del Cibao. Recuerde que agua hielo diva es calidad incomparable, no se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.